Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. No sabes andar, ni hablar. No sabes nada. ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te arrascas? Yo cuando me pico un brazo no me puedo aguantar. Oh, María, ¿pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo volador del campeonato. Pero la portería es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado el balón. Que se acerca con una bala a la portería. ¡Gol! 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 ¡Que un niño en la silla de ruedas ha metido! ¡Gol! ¡Gol! Pero qué rara es María. Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate. Choco chocolate. Choco chocolate. Chocolate chocolate. Chocolate chocolate. Era una vez una bruja enamorada de un príncipe. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiré salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la brusa fueron felices por siempre jamás. ¡Un, dos, tres! ¡A la escomida ingles sin mover las manos ni los pies! ¡Un, dos, tres! ¡A la escomida ingles sin mover las manos ni los pies! ¡Ah, te pillaron! ¡A la escomida ingles sin mover las manos ni los pies! ¡A la escomida ingles sin mover las manos ni los pies! ¡A la escomida ingles sin mover las manos ni los pies! ¡A la escomida ingles sin mover las manos ni los pies! ¡Tú solito lo has conseguido! ¡Vas a recuperarte! ¡Y vas a andar! ¡Y también a hablar! ¡Y vamos a viajar por todo el mundo! ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? Mmm... ¡Suscríbete! 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 Vuestra nueva profesora. Vuestra nueva profesora. Vuestra nueva profesora. Vuestra nueva profesora.